Costa Rica ha sido blanco de los ciberataques en los últimos meses, los cuales han sido provocados por grupos criminales que utilizan técnicas de ingeniería social para obtener de manera voluntaria información relevante para el país. Hay varios tipos de estafas informáticas, hay diferentes metodologías que han estudiado precisamente cuáles son los tipos. ¿Pero qué tipo de ataques sufrió Costa Rica específicamente y cómo los grupos criminales llegan a esto? Esto es lo que normalmente nosotros llamamos un APT, que es un ataque avanzado persistente y es una combinación de diferentes malware. Un malware es un tipo de software malicioso, normalmente cualquier tipo de software malicioso es lo que se le llama malware y hay diferentes tipos. Normalmente penetrar una organización desde afuera es muy difícil de una red, es mejor desde adentro. Entonces, ¿cómo hacemos? En primera instancia una campaña de phishing, de correo electrónico, normalmente que tiene que ver con algo de la organización que hace sentido para esa persona. Una vez que en ese adjunto o en el enlace llega ese correo electrónico y penetra en la red, viene la siguiente fase. La siguiente fase es la de empezar a buscar vulnerabilidades, elevación de privilegios, es decir, tener permisos dentro de la organización. El director del Centro de Informática recomienda tener precaución porque con cualquier descuido podemos ser víctimas de ataques cibernéticos. Entonces, desde el punto de vista técnico hay muchísimas cosas que se pueden hacer de protección perimetral, de soluciones de seguridad, de aseguramiento de protocolos y demás, pero lo más importante es la cultura de la confianza cero, así le llamamos, la cultura de la confianza cero. Desconfíe siempre de algo que usted se ganó cuando no ha participado en nada, cuando le soliciten información, cuando hay un sentido de urgencia, si no lo hace, ya va a tener problemas. No, un momentito, voy a darme mi tiempo para precisamente validar lo que usted me está diciendo. Es una situación nacional, hay que empezar a ver la seguridad como una inversión y no como un gasto de los sistemas de información en las instituciones, no solo públicas, sino también privadas. Luego de los ataques de Conti al país, el Centro de Informática de la UCR aplicó más de 100 medidas, restringió en los equipos de la institución puertos externos, dominios de Rusia y China, creó grupos de trabajo con todo el personal de la universidad y además se realiza un monitoreo de los dispositivos y se valida la seguridad de los equipos de las personas que están en teletrabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!